Nueve personas resultan heridas en un tiroteo en el sur de Portugal en la turística región del Algarve. Tres de las víctimas de unos 20 años participaron en un enfrentamiento previo al tiroteo que se produjo contra un vehículo que huía cerca del casino de Vilamoura. Los proyectiles alcanzaron algunos coches de los alrededores y a otras seis personas que pasaban por el lugar del incidente.